Puedes cubrir por favor a Don Juan, esa es la placa para usted Don Juan. ¡Aplausos para Don Juan! Les voy a leer lo que dice ahí en la placa, dice Esta pieza fue elaborada con todo el cariño de cada una de las personas, que son todos ustedes, que participaron de alguna u otra manera en este Festival de la Corredor Monterrey 2016 en homenaje a Don Juan Villarreal por sus 47 años de carrera artística. Abajo dice, gracias Don Juan por todo lo que le ha dado a la música norteña. Sin duda esta nunca sería la misma sin usted en el escenario. Que Dios lo cuide y lo bendiga por muchos años para que su público sigamos disfrutando de su obra musical.